San Sebastián Mártir San Sebastián del Oeste se incorporó al programa de Pueblos Mágicos ya en el año de 2011 Se encuentra al borde de la Sierra Madre Occidental y de origen minero ya que tuvo sus mejores momentos durante la colonia cuando vivían en este lugar aproximadamente 20 mil personas pero al cierre de las minas en el siglo XIX provocó la migración de muchos habitantes en la actualidad cuenta alrededor de 6 mil personas que habitan este encantador destino en donde encontrarás un rico café, rompope, raicilla así como artesanías de madera San Sebastián está envuelto por árboles frutales, pinos y encinos aquí encontrarás paisajes e impactantes vistas de la Bahía de Banderas desde la cima del Cerro de la Bufa que ya iré en otra ocasión su nombre original fue Ostotipak que deriva del Nahue y significa sobre la cueva además tengo entendido que formó parte de la gran cultura de Astatlan sigla XVII construida por frailes agustinos no creo que los frailes estén acarreando mezclas y todo eso y piedras y todo pero se agradece pues que dejaron esta obra si vienes por varios días te recomiendo que busques un servicio de guías para recorrer con conocimiento de causa algunos de sus atractivos y si te gustan las fiestas vente el 20 de enero a las fiestas de San Sebastián o en agosto a la Virgen de la Asunción o de plano a las fiestas patrias en la actualidad ya no vi la pista aérea que traía a turistas asentados en Puerto Vallarta ahora llegan en camionetas vente a San Sebastián del Oeste visitarlo es como volver al pasado bueno amigos ya nos vamos de este pueblo tan bonito San Sebastián del Oeste ya desayunamos nos bañamos hay que recoger las cosas para irnos a Talpa por un camino nuevo bueno no nuevo el nuevo para mi es de terracería a ver qué tal está no sé pero lo voy a intentar es por otro lado y llegar ahí estoy cansado es que ven hay que subir y bajar así que eso dice que hay que tener mejor condición y nos vamos por aquí hay que hacer más ejercicio para poder caminar por estas calles estrechas este pueblo minero nos hace cansar por eso creo que no vi gente gorda porque caminan mucho bueno eso espero así que ya sin ningún preámbulo nos vamos y nos vemos esta es la escuela es una escuela está chida nos despedimos con esta estatua al minero pues llegamos a talpa resulta que agarramos no el camino que quería sino la carretera normal y salió peor en mascota están arreglando la carretera están arreglando calles y hace un perfecto desmadre es de que me tardé más en llegar a talpa y que pasa aquí en talpa lo mismo están arreglando por todos lados así que nada más busco unos dulces sin azúcar que encontré hace tiempo y le seguimos ya vendremos otra vez a talpa a hacer un video al respecto ya que es un soberano relajo entrar salir estacionarse y todo ya me están dando las campanadas de bienvenida luego me ven y empiezan a tocar en el templo bueno bueno este es el templo de no sé como se llama la virgen del rosario creo o de talpa nada más así es de que vamos a buscar esos dulces y nos vamos a nos vamos como se llama para allá a la costa luego les digo donde creo que aquí es hay de sin azúcar mermelada de nopal que nunca le he comido mermelada de rayadas sin azúcar piña sin azúcar mermelada de zanahoria sin azúcar esta cajeta sin azúcar y también hay rollos de mango sin azúcar membrillos sin azúcar este es de azúcar de no sé qué sin azúcar pues para diabéticos si hay algunas cosas uy el ruido huele rico eh también hay café aquí en talpa café en talpa bueno vamos a ver qué nos regalan aquí para allá irnos bueno la misión era pasar y de aquí empezar nuestra ruta hacia Tomatlán para acampar así es de que nos vamos espero que la gasolina me alcance porque aquí yo creo que es de los lugares más caros de todo México así es de que ya nos vamos a buscar nuestra ruta vamos a ver vamos a ver Con ganas de volar el dron, pero están poniendo tantas cosas aquí y haciendo mejor otro día. Vámonos, porque creo que me estacioné en un lugar prohibido. Bueno amigos, ya vieron a Tomatlán, desde Talpa, 120 kilómetros. Ah, está bien. A ver si es cierto que está bien esta carretera. Se la han publicitado tanto que parece automática. No creo. Aquí mismo ya hay. La carretera no está muy buena como para haber sido inaugurada hace poquito. Bueno, vamos haciendo algunas tomas durante el camino. Cuando quieran conocer esta carretera, aprovechen llegar a Talpa a comprar varios productos artesanales del lugar. Para eso, tienen que entrar a la plaza. Pero las calles centrales siempre están saturadas y con cortes de circulación. Como es costumbre en Jalisco, no hay señalamientos adecuados. Por lo que les sugiero lo siguiente. Si llegan por la carretera de Ameca Mascota, entrarán por la avenida de las Reinas. Que luego se convierte en la calle Independencia y que luego, luego pueden tomar la calle Simón Bolívar. Esta que va rumbo al río. Al término de esta girarán, no hay de otra, a la izquierda. Y van a ir bordeando el río. En esta avenida, que se llama Paseos del Sol, inicia realmente todo este camino que va junto al río. Y los llevará al entronque con la carretera del Pelón. Bueno, así le gusta que le digan al que es, creo que el gobernador de Jalisco. Otro detalle importante es Google Map. Aunque aparentemente lo señala, no se confía en demasiado. Hay tramos durante la carretera que de plano ni se pierde la brújula y no sabe por dónde va. Les cuento que Talpa de Allende es un pueblo mágico reciente, desde apenas 2015. Y significa Talpa sobre la tierra. En agua eso significa. Algunas partes sí están pintadas. Hay que reconocer y está bien. Una buena parte hasta ahorita, ¿no? Los primeros 15 kilómetros de Talpa hacia Llano Grande, no. Vamos a ver cómo este cruce de montaña de pinos, ahora vamos ya bajando. En 1599, los conquistadores formaron Santiago de Talpa. Y en 1885 recibe la categoría de Villa, añadiendole el nombre de Allende, en claro distinción al general Ignacio Allende. Por eso, incluso creo que su nombre correcto es Villa de Talpa de Allende. No sé ustedes si saben, pero por ahí leí cosa que se me hace difícil. Que Google Map va a desaparecer en los próximos años. No creo, por lo menos espero que no. La vegetación es principalmente bosque de caoba, capomo, fresno, nogal, hoyamel, parota, vino, rosa morada y roble. Y sus cultivos en la parte baja son alfalfa, avena, guayaba, café, frijol, garbanzo, maíz y sorgo. Fabrican una gran cantidad de dulces y cajetas. Pero yo ya no encontré el famoso chicle duro y sin sabor que era típico de este lugar. Yo creo que ya nadie lo hace ni lo procura, como dicen en mi pueblo. Que padre vista aquí, aunque no hay ninguna protección, está a todo dar. Y aquí lo usamos como paradero. Uy, me mareo. Llano, grande. Llano, grande. Llano, grande. Llano, justamente, a la derecha. Llano, grande. Llano, grande. Llano, grande. Llano, grande. Llano. Llano, grande. Llano,�들, vuelvo. ¡Suscríbete al canal! Se nota que pintaron las casas y arreglaron la calle principal Para hacer el video promocional del informe de este muchacho Del que gobierna aquí en Jalisco Si ustedes lo ven, tuvieron la fortuna o desdicha Pues van a ver estas casas pintaditas No estaban así, no es una pintura vieja, es reciente Es aquel donde sale un chofer y donde dice Este pinche pelón se la rifó Por eso hemos titulado la carretera del pelón La mayoría de los calicienses sabemos Que Talpa de Allende es un lugar de turismo eminentemente religioso Y que existen muchos caminos con peregrinos Entre los atractivos por eso se cuentan la basílica Y muchos capillas y monumentos religiosos que están en la zona Pero no significa solamente que eso hay Sino también hay el bosque de maple Que había que visitarlo El mercado, el palacio municipal, el alameda Y en general toda la ruta de los peregrinos que hay por este lugar Ya está aquí lo pasé Aquí no sé dónde es Pero es un pueblito que tiene una cancha de básquet Y tiene topes casi bardas Y una tienda de abarrotes Tomatlán todavía estamos a 39 kilómetros Pero ya se siente costa Calocito rico A ver qué nos dispara el destino ahí Bueno Corte para más adelante Nueva información Mientras la GoPro no vuelva a fallar Porque esta cámara Ya me está dando problemitas No es confiable Es de que se reciben colaboraciones Para sustituirla O darle otro uso a esta cámara A ver cuál es buena Bonita y barata Lo bueno es que ya mero viene Navidad Y a ver qué pasa Vean qué paisaje este Oh Bonito 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 Los lindos Ahí está A tres kilómetros Va de acuerdo con el paisaje Que veíamos ahorita No saco la cámara Al capó del carro arriba Porque como me falla cada rato Pues prefiero traerla aquí A la mano Espero estés grabando esto Goro Oh bro No me falles Que árboles Y yo sin frenos Ah no Eso es que curvas Y yo sin frenos Por cierto Esta carretera está muy sola La mayor parte Si está buena Le falta algunos Señalamientos Eh está muy sola Eh está muy sola Este yo creo que todavía Salvo los lugareños Eh no creo que la usen mucho Los paseantes O aventureros Eh Ya espero se ponga de muestra Porque hay muy bonitos paisajes Y diez mil cuatrocientas ochenta y ocho curvas Y no hay señal En gran parte de Esto Ya se quedó atorada Esta cámara Ya no quiere avanzar Está cansada Pobrecita La jubilaré Por otra Veremos cual es Pero Ya llegamos A este punto importante A este punto importante La jubilaré La jubilaré La jubilaré Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.